Hola, hoy quiero tratar un problema de mecánica, o sea, de movimiento de los cuerpos, y particularmente me quiero referir a un problema de caída libre. Quiero señalar que este problema lo he seleccionado del libro de Resnick, del volumen 1, del capítulo concerniente a movimiento unidimensional. Bien, el problema que he seleccionado es el siguiente. Lo voy a leer el texto como viene en el libro, y entonces hacemos la explicación de la solución aquí. El problema dice lo siguiente. Una bola de plomo se deja caer en una alberca desde un trampolín a 2.6 metros sobre el agua. Golpea el agua con una cierta velocidad y luego se hunde hasta el fondo con esta misma velocidad, constante. Llega al fondo 0.97 segundos después de que se ha dejado caer. La primera pregunta que nos hace es la siguiente. ¿Qué profundidad tiene la alberca? Y luego en la parte B dice, supongamos que se deja drenar toda el agua de la alberca. La bola es arrojada de nuevo desde el trampolín, de modo que otra vez llega al fondo en 0.97 segundos. ¿Cuál es la velocidad inicial de la bola? Bien, vamos a resolver entonces ese problema. Recordar que el movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado bajo la acción de la gravedad de la Tierra. Entonces vamos en la primera parte. En la primera parte tenemos aquí un trampolín que está a 2.6 metros sobre el nivel del agua y se deja caer una bola desde ahí. Eso quiere decir entonces que la velocidad inicial es cero en esa primera parte. Y luego nos dice el problema que es la altura a la cual se encuentra el trampolín desde la superficie del agua es 2.6 metros. Entonces la bola se deja caer. Comienza a acelerarse bajo la acción de la gravedad de la Tierra. O sea, en toda esta parte experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Golpea el agua después de un cierto tiempo y con una cierta velocidad. Y a partir de que golpea el agua y penetra en ella, entonces se mueve dentro del agua a velocidad constante. Eso es posible porque cuando una partícula, en este caso, esa bola entra a un fluido, al entrar a ese fluido, pues recibe una fuerza en contra del movimiento que es debida a la viscosidad del fluido. Y entonces esa bola alcanza una velocidad terminal. O sea, se puede mover dentro del agua a velocidad constante. Es decir, que esta primera parte del movimiento es uniformemente acelerado. Esta segunda parte del movimiento es movimiento uniforme a velocidad constante. No hay aceleración y nos piden calcular justamente la profundidad del alberca. Bien, para hacer ese problema voy a trabajar primero con la primera parte, que ya dije que es uniformemente acelerado. O sea, es estrictamente caída libre. Y vamos a intentar determinar aquí el tiempo que tarda la bola desde que ha sido dejada caer hasta que llega a la superficie de la alberca. Y también la velocidad con la cual llega justamente a la superficie de la alberca. Entonces, nosotros sabemos que la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, cuando tenemos caída libre, porque la velocidad inicial es cero. Por tanto, de aquí, el tiempo es igual a dos veces la altura sobre la gravedad. Si nosotros colocamos esos datos ahí, nosotros tenemos que el tiempo que tarda en llegar a la superficie del agua es simplemente 2 por la altura, que es 2.6, y eso dividido entre la gravedad, que es 9.8, y a eso la llamamos raíz. Entonces, ese tiempo lo podemos calcular muy fácilmente. Es 2.6 por 2. Lo que da ahí lo vamos a dividir entre 9.8, y a lo que da ahí le vamos a la raíz, y tenemos un tiempo de 0.73 segundos. Entonces, ese es el tiempo que la bola tarda, desde que es dejada caer hasta que llega aquí, a la superficie del agua. Y podemos calcular también con qué velocidad llega, porque tenemos una fórmula que nos dice que la altura es igual a velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, sobre dos veces la gravedad. Pero la velocidad inicial es cero, en este caso. Por tanto, la velocidad final es la raíz cuadrada de dos veces la altura por la gravedad. O sea, que va a ser igual a 2 por la altura, que es 2.6, por la gravedad, que es 9.8. Podemos hacer ese cálculo que está ahí. Entonces, tenemos 2 por 2.6, eso lo vamos a multiplicar por 9.8, y a eso le vamos a hallar raíz, y eso nos da 7.14. Entonces, la velocidad con la cual esa bola llega a la superficie del agua es de 7.14 metros por segundo. Tenemos ese resultado que está ahí. Ahora bien, si nosotros ahora sabemos que esta segunda parte del movimiento la ejecuta a velocidad constante, la velocidad con la que llega aquí es la velocidad con la que sigue todo el trayecto. Esa velocidad ya la tenemos. Es 7.14 metros por segundo. Y el tiempo que se mueve aquí dentro del agua lo podemos calcular, porque el tiempo total desde que es dejada caer hasta que llega al fondo es de 0.97 segundos. Entonces, el tiempo dentro del agua es igual a 0.97 segundos, que es el tiempo total menos el tiempo que tardó aquí en el aire, que es 0.73 segundos. Si hacemos eso, ese es el tiempo que la bola dura dentro del agua. O sea, 0.97 menos 0.73, eso nos da 0.24 segundos. Entonces, lo que ya sabemos es que entra al agua con una velocidad de 7.14 metros por segundo y dura dentro de ella a velocidad constante 0.24 segundos. Por tanto, podemos calcular la altura, o sea, la distancia que va a recorrer dentro del agua. Esa altura es simplemente esa velocidad final por el tiempo, porque ahí el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la profundidad de esa alberca va a estar dado como 7.14, que es la velocidad por el tiempo dentro de ella, que es 0.24. Si nosotros hacemos ese cálculo que está ahí, tenemos 0.24 por 7.14, y eso nos da 1.71 metros. Entonces, la profundidad de la alberca es de 1.71 metros. Esa es la pregunta que se nos hacía en la parte A. ¿Cuál es la profundidad de esa alberca? 1.71 metros. Bien, ya tenemos resuelta esa primera parte. Ahora nos dice el problema. Ahora se drena todo el agua. Si se drena todo el agua y se lanza la bola, o sea, no se deja caer, se lanza. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial con la cual se debe lanzar para que llegue al fondo de la alberca con el mismo tiempo? Pero ya no hay agua. Bueno, aquí hay una cuestión de física lógica. Si dejado caer desde acá, se desplaza aquí con movimiento acelerado, luego aquí se frena porque hay una fuerza de empuje y mantiene una velocidad constante y dura 0.27 segundos. Si yo quito el agua que está aquí y yo la arrojo, es lógico que va a llegar a un tiempo mucho menor. La única posibilidad que tenemos física de que yo lance esta bola aquí sin haber agua y dure los mismos .97 segundos que primero la lance hacia arriba para que gaste un tiempo en subir a una cierta altura, bajar a la altura del trampolín, al nivel del trampolín y luego bajar hasta el fondo de la alberca y que en todo ese proceso vaya a tener, gaste el mismo tiempo que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos. Pero eso lo podemos ver, que así va a ser. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, en ese caso que tenemos ahí, nosotros debemos considerar una ecuación ya no de caída libre como tal, sino que ahora vamos a tener una cierta velocidad inicial, que es lo que queremos obtener. Hay una fórmula que nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Voy a considerar el movimiento hacia abajo, o sea, el movimiento en el sentido de la gravedad como positivo. Y como quiero calcular la velocidad inicial, la vamos a despejar de acá. Entonces, la velocidad inicial va a ser igual a la altura menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y eso dividido entre el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo total. El tiempo de 0.97 segundos. ¿Cuál altura? La altura total, la altura desde donde se lanza, que es desde el trampolín hasta el fondo. Esa altura total que tenemos ahí, lo voy a llamar ht para distinguirla. Esa ht es los 2.6 que tenía aquí, que ya me lo daban como dato, más lo que he calculado de profundidad, que es 1.71. O sea, que esa altura total, si hacemos eso, eso nos da 4.3. Entonces, tenemos que considerar ese valor 4.3, que es la altura total desde el trampolín hasta el fondo de la alberca. Entonces, con esos datos podemos calcular la velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial va a ser igual a la altura total, que es 4.3, menos un medio de la gravedad, que es 9.8, por el tiempo total al cuadrado, que es 0.97 segundos. Eso al cuadrado, porque veis el problema que va a tardar al mismo tiempo, entre 0.97. Y cuando hago ese cálculo me da 4.3 menos, y aquí tenemos que hacer 0.97, eso elevado al cuadrado, eso lo vamos a multiplicar por la gravedad entre 2, y eso me da 4.6, menos 4.6, y eso entre 0.97. Y finalmente, la velocidad me va a dar 4.3 menos 4.6, entre 0.97. Y cuando hacemos ese cálculo, eso me da, menos 0.31 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, nótese que yo he seleccionado la dirección positiva hacia abajo. Efectivamente, que me dé negativa, lo que quiere decir es que en ese segundo caso, tiene que lanzarse la bola hacia arriba, para que suban a cierta altura, baje, y luego llegue hasta el fondo de la alberca, para gastar justamente el mismo tiempo de 0.97 segundos. Y esa velocidad con la que debe ser lanzada, es de menos 0.31 metros por segundo. El menos indica justamente la dirección hacia arriba, porque la hacia abajo la he tomado como positiva. Un problema donde se aplican los conceptos de movimiento uniformemente acelerado, la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, un problema que reitero, he elegido del libro de Resnick del volumen 1 del capítulo concerniente a movimiento unidimensional. Si estás llevando este curso curso de mecánica o física general 1, que se llama así en algunas instituciones, pues este problema seguramente podrá ser de tu interés. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y te reitero la invitación para que me sigas en mi canal. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!